La trompeta loca Yo canto, yo bailo, yo grito el salsatón Me mueve el cuerpo y toca el corazón Y ahora ven a robar ritmo y canto toda nueva cosa Para doblar el gusto dulce, provocado de todo el bailar Que se quede, no se vayan, ni con bailen, bailen toda tarde Sean caliente, que la gente para siempre debe disfrutar Para papá, me mueve un calor, para papá, que no llegue el sol La noche será sobre toda mi piel, sobre todo estaré aquí para bailar Un vago suena si es tocado, como la guira más ascada Y como ayer, sonamos también, si no está la trompeta, si la voz está Para papá, yo canto, yo bailo, yo grito el salsatón Para papá, me mueve el cuerpo y toca el corazón Si la hora que ha llegado no es bastante tarde pa' tu pueblo No está miedo de pararse y empezar nuevas canciones Aunque esto no sea merengue o bachata con ritmo de reggae Soy presente pa' decirte que la salsa es solo música Me canto y bailo con ritmo reggaeton Ya me gusta porque estoy escuchando un ritmo de calor Y si tengo un amigo que canta conmigo Siguiendo esta música me siento más querido Ahora tengo ganas de quedarme con mi novia Soy citado de una música que hace gozar Pero no me voy, nada me obligará a pararme Un papi tiene que seguir siempre cantando Para papá, yo canto, yo bailo, yo grito el salsatón Para papá, yo te quiero regalo Para papá, yo canto, yo bailo, yo grito el salsatón Para papá, me mueve el cuerpo y toca el corazón Para resucito un amor, para papa por el salsatón La clave ya está, la voz cantará Ey, yo soy papito, ven acá El bajo y la guira están tocado El piano y la caja partida Son sabes bien, mis hermanos ya Ahora tengo ganas de no irme atrás Para papa y la papa Para papa y la papa Oh, te quiero regalos Yo canto, yo bailo, yo grito el salsatón Oh, te quiero regalos Yo canto, yo bailo, yo grito el salsatón Me mueve el cuerpo y todo